Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y antes de seguir vamos a presentar a nuestro invitado, al doctor José María Aguilar de la Casa de Aguilar que llevaba sin venir ya muchísimo tiempo y muy reclamado por todos ustedes. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, estupendamente. Encantado de volver a esta casa. Qué elegante. ¿Cómo mantiene usted la... Hombre, a esta casa hay que venir así, claro. Esta casa es... Nivel es muy alto. Muy alto, ¿no? Aquí solo vienen los elegidos. Exactamente. ¿Y qué tal, doctor? ¿Cómo va las cosas? Bien, bien. Es en medio de todo. Creo que está siendo una temporada de recuperación, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado y sufrido durante un año, año y pico. Parece que, a pesar de la evolución de la pandemia, pero bueno, teniendo en cuenta todos los factores, yo creo que parece que las casas empiezan a mejorar y que, sí, veremos cuáles son los efectos finalmente que tiene la pandemia entre los órdenes de la vida española y nacional. Luego hablaremos de las vacunas, ¿vale? Y sobre todo del pasaporte COVID, luego hablaremos. Y lógicamente, y veremos, porque bueno, yo creo que se está pasando de castaño oscuro, lo que está pasando en Galicia y las Islas Canarias que están exigiendo el pasaporte COVID para entrar a los restaurantes. Pero eso luego lo vemos. Antes, amigos, queremos hacerles una recomendación, porque una empresa de bioingeniería española llamada BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial a aquellas con problemas derronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llámenos al teléfono 900, 730, 122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar. Se sorprenderá. Y amigos, vamos a conectar directamente ya con nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Maybor, lo primero que vamos a preguntarte es por esa misteriosa desaparición de hasta seis militares de alta graduación en Cuba en menos de dos semanas. Al parecer ha empezado una purga total. La dictadura comunista cubana empieza a quitarse de medio directamente a militares generales en este caso que al parecer puede que no sean muy afectos al régimen porque en dos semanas que mueran seis generales es algo pues que no se lo traga nadie, ¿no? Así es, nadie se lo traga y por experiencia del caso venezolano hemos logrado verificar que ciertamente cuando al régimen les sobra gente o en otro caso no le tienen más confianza porque los militares de alguna manera están de acuerdo con un cambio político en la isla pues inmediatamente empiezan a desaparecerlos. Ha ocurrido en otras oportunidades, hemos tenido en estos últimos días la oportunidad de conversar con dos fuentes en la isla que consideran que uno es muy extraño, había mucho tiempo que no ocurría algo así y que están aprovechando todo lo que es la narrativa del COVID-19 para entremezclar informaciones que no necesariamente se ajustan a la realidad. El régimen cubano ya tiene acostumbrada a toda la población cubana a estar desinformada y es justamente eso lo que se está haciendo en estos momentos. También hemos tenido oportunidad de conversar con miembros de la diáspora en Miami que están señalando que estas muertes de generales son una estrategia del régimen para blanquear sus espacios y hacer una especie de racia y ver quién es hasta este momento leal o no al Partido Comunista Cubano. Vamos a cambiar de tema, Maybor, me gustaría preguntarte por esta noticia que dice un ex médico de la Casa Blanca advierte que Biden se verá forzado a renunciar a su mandato debido a su demencia senil. Dice la noticia que con 78 años Joseph Biden es el presidente más anciano en ocupar la Casa Blanca en la historia y según Ron Jackson, el médico que cuidó de sus dos últimos inquilinos, Barat Obama y Donald Trump, el demócrata no terminará su mandato debido a la falta de actitud para el puesto. Jackson mencionó que como en varias ocasiones Biden ha tenido dificultades para hablar con coherencia, como consecuencia advierte que podría ser obligado a dejar el cargo cuando el gabinete invoque la enmienda 25 o en su defecto también podría renunciar. Maybor, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero que un médico de la Casa Blanca diga que Joe Biden seguramente que tenga demencia senil, que tenga que abandonar la Casa Blanca porque renuncie o porque le aplique su gabinete la enmienda 25, por cierto, la enmienda 25 que la aprobaron los demócratas con Pelosi cuando estaba Trump gobernando, ¿no? Sí, mira, es importante destacar. Este médico de la Casa Blanca se ajusta a un diagnóstico que ya se había anunciado por otras vías. Basta con ver a Joe Biden frente a las cámaras para observar que tiene problemas, que no es capaz muchas veces de establecer una conversación coherente y para ello pues hay mucho, pero mucha parte de los medios tienen complicidad para evitar que muchos de sus desaciertos salgan a la luz pública. Sin embargo, siempre hay cámaras disponibles para sacarlos por otras vías. Hay otro aspecto importante que quisiera comentarte y es el hecho de que al parecer hay una especie de pelea interna en la Casa Blanca porque hubo una publicación anterior en El Político, que es un medio de izquierda, en el que se destacaba lo que pasaba con la oficina de la vicepresidenta Cámara de Májarres. Y una vez que esa información salió, se supo que desde la Casa Blanca se habían enterado que había un movimiento de un grupo de demócratas para pedir la instalación de lo que se llama la enmienda 25, que es muy compleja para la aplicación, inclusive un poco más difícil que un impeachment y establece como cuatro fases aproximadas para poder salir del gobernante. Pero ese gobernante que se le vaya a aplicar esa enmienda necesariamente tiene que tener una condición médica que no sea estable y en este caso las declaraciones del médico parece que van apuntadas hacia ese perfil, la búsqueda de sacar a Joe Biden del poder parece que viene directamente vinculada al mismo partido demócrata y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Subiría la vicepresidenta Cámara de Májarres el caso de que se apruebe una enmienda que hasta el momento no se sabe si habría votos o no habría votos porque eso debe pasar por el Congreso y en estos momentos no se ha planteado formalmente. Lo que sí está bajo la discusión y ha generado muchísima polémica es el hecho de que el presidente Joe Biden pareciera que no está en capacidad para ejercer el gobierno y así lo han señalado no solamente este ex médico de la Casa Blanca sino también otros colaboradores del equipo de gobierno que han observado su deterioro de salud y particularmente sus problemas de memoria que cada día se hacen más visibles. Igor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sabes que este es el último programa de la temporada porque nos vamos de vacaciones saber si te marchas de vacaciones o ya has estado. Sí, me voy de vacaciones estamos preparando la verdad que nos hacen falta porque este año ha sido muy difícil al igual que el 2020 y nos preocupa también que en la medida que están pasando los días parece que nuevamente la sombra de la cuarentena y del lockdown del coronavirus va acrecentándose pero tenemos previsto irnos a Israel así es que bueno, ya te mandaré información desde allá. Bueno, ya me mandarás alguna postal de este Israel. Pásalo muy bien. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho y nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Un gran salud y tú también disfruta mucho las vacaciones. Muchas gracias, Meibo. Doctor, usted que es doctor ¿qué opina de la situación que está viviendo Estados Unidos con un presidente que tiene demencia senil? Acaba de decir Meibo que son los mismos demócratas los que quieren aplicar la enmienda 25 para quitarse en el medio pero bueno, todo esto para meter digamos al caballo oculto que es Kamala Harris que va a ser la verdadera diabla que gobierna en los Estados Unidos a las órdenes del globalismo. La verdad es que el aspecto del presidente esa inexpresividad que tiene, ¿verdad? Así se quedó desde que habló con Sánchez. Sí, claro. Que se le ve ese embaramiento, esa rigidez incluso que pueda tener alguna cosa parkinsoniana es que tiene pero es el aspecto de un enfermo claro, muy contenido porque es un hombre fino es un hombre contenido pero está enfermo, desde luego. Es lamentable que haber llevado a la presidencia a una persona que se sabía ya que no estaba en condiciones, yo creo, de salud adecuadas pero es evidente que si el deterioro de su salud es muy rápido es que, claro, no solamente es que no se puede enfrentar al gobierno de los Estados Unidos sino simplemente a una comparecencia a un debate es un hombre que está incapacitado da la impresión para estar en el puesto que ocupa un puesto tan fundamental en Estados Unidos y en el mundo un puesto de tal relevancia que desde luego Sí, imagínese que es algo asombroso La responsabilidad de un presidente de los Estados Unidos es el poder que tiene el mismo, personal aunque esté, lógicamente, moderado o mediatizado por sus asesores y las personas que le controlan pero resulta completamente inadecuado tener una persona así al frente de los Estados Unidos yo no conozco desde dentro el estado exacto de salud ni los planes que hay para sustituirlo pero la verdad que la imagen que se traslada al mundo de los Estados Unidos es muy mala a mí me da mucha pena es un país que yo admiro y por el que siento mucha simpatía y verdaderamente el escándalo electoral un sistema electoral en el que ya no se cree las dudas sobre la limpieza de unas elecciones y el espectáculo entre republicanos y demócratas en torno a sus figuras presidenciales es muy penoso así que bueno, yo no sé pero ellos sabrán yo no, como yo no, lógicamente no tengo ninguna influencia ni la más mínima sobre el país yo les deseo lo mejor que, no sé que hagan un recambio ¿Y qué opina de la diabolesa Kamala Harris? Presidenta una tipa que deja mucho que desear Tengo muchas sospechas en torno a ella parece ser, claro, que va a ser una presidenta americana va a ejercer la presidencia ¿Qué es presidenta o presidente? Presidente, podría decir en general pero bueno, se ha generalizado mucho usted ya está con el lenguaje inclusivo No, bueno el lenguaje va evolucionando solo y hay palabras que se dicen de una manera y otra de otra a mi presidenta, me parece mal pero bueno, pues si es la presidenta de los Estados Unidos también, lógicamente me parecería correcto son fórmulas que están en evolución para como el tú y el usted el uso, ¿no? eso tan familiar que es muy difícil ya en España saber si tienes que llamar de tú, de usted o qué decir bueno, pues lo mismo pasa con el idioma, ¿no? que va evolucionando está siempre evolucionando pero bueno, no sé exactamente lo que va a pasar qué deriva va a tomar el gobierno de los Estados Unidos pero en fin por el bien del mundo y de ellos espero que que tomen una buena solución para todos, ¿no? Exactamente que lo hagan lo mejor posible ¿Cómo se dice? ¿Presidenta o presidente? Yo no recuerdo cómo se llama la figura gramatical en este momento pero es siempre presidente porque si todas estas feministas que aparecen en las cadenas de televisión españolas pensasen serían individuos pensantes y no pensantas y si, y cómo piensan es un ente que piensa como no hay comandantas de buques de guerra porque son los entes que comandan los comandantes como el ente que preside es el presidente entonces eso está bueno para Pérez Reverte que siempre les contesta ese tipo de cosas el matiz y ahora ya que hemos hablado del matiz ¿Cómo ve Biden? ¿La situación de Biden? ¿La situación sin ir? Yo recuerdo ¿Luego la diablesa? Yo recuerdo que lo comentamos en este canal casi que hasta el 6 de enero que terminó siendo la votación en el Congreso para finalmente darle la presidencia a Biden, ¿no? Sí pero creo que queda claro y quien mejor lo aclara es un extensísimo artículo casi un ensayo de la revista Time donde describen parte de lo que fue la conspiración que se ejecutó contra Donald Trump entonces creo que con ese artículo con lo que está por suceder en el estado de Arizona y con lo que le está sucediendo al presidente de los Estados Unidos creo que nuestras teorías o lo que estuvimos conversando y diciendo de que había un FRAUDE ¿verdad? Esto para que YouTube pueda permitir que este programa se vea sin ningún problema quienes dijimos eso no estábamos tan lejos de la realidad ¿no? porque es penoso que la principal potencia del mundo occidental lleve a la Casa Blanca a un individuo que balbucea en buena en gran medida las cosas que dice lo cual hace aún más patético a Pedro Sánchez que estuvo durante 29 minutos caminando 29 segundos suplicando 29 minutos hubiese querido pero estuvo 29 segundos detrás de un anciano balbuceante quien por cierto es el modelo de la señora Yolanda Díaz que dice que Biden está viendo hacia España y que Biden va a incrementar el gasto público porque vayan a ver ya en cuanto está el galón de combustible pero ya se vende por galones no por litros en los Estados Unidos vayan a ver cómo están arrancando las calcomanías las pegatinas de Biden de los carros de los coches los simpatizantes que no eran simpatizantes de Biden eran odiadores de Trump esto por donde lo veas no voy a volverlo a deletrear pero es sumamente penoso lo que está pasando en los Estados Unidos y la señora Kamala sin duda alguna mira esto es como que una profecía autocumplida esto es House of Cards versión real o sea la conspiración para sacar a un presidente después entonces claro no eran esposos sería sumamente asqueroso un matrimonio entre Kamala Harris y Joe Biden pero entonces ahorita la conspiración para sacar al otro presidente esto es un verdadero cachondeo y es muy lamentable para los Estados Unidos y para todo el mundo occidental bueno amigos desde aquí pues nos tenemos hemos hablado estamos en el canal de YouTube a todos aquellos que nos están viendo por YouTube nos tenemos que despedir les tenemos que dar desear pues unas felices vacaciones porque atención vamos a hablar de temas que no se puede hablar por este canal y nos pondrá ver esta parte del programa en Daily Motion en el canal de distrito Daily Motion porque vamos a hablar de vacunas y de pasaporte COVID por eso un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube y síganos viendo en el canal de Daily Motion para el resto para los que no ve por la TDT normal pues esto sigue y lo siguen viendo ¡Gracias!